Más información www.mesmerism.com 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 Así es, pero ya está. ¿Sabes qué me gusta? No, nosotros, pero si no es para comer. No, nosotros como estamos hablando de la de agua y así. Al hielo. Y al hielo y así. Y al señor de la tarja. O sea, cualquiera que necesite. De la tarja, venga. Cuidada. Lili, me pasas la cheve. Ya, el agua. Es agua. El agua está flujando. Mmm. Se congeló. Calzadito. Va a estar bueno esta salsa. Suelda y cebada. Le dice a tu mamá, ¿qué quieres? Y luego una jarra de cerveza. Y luego no de tomar y luego por eso es una tarja de cerveza. Mira, vamos a ver. Sí, Encanto quiere tocar. ¿Dónde tocó Amable? ¿Dónde tocó Amable? En. 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 En el mar o? No. En el mar o?